Música Le coloca la banda al señor presidente de la nación, doctor Don Fernando de la Rúa. Música El traspaso. Fernando de la Rúa es el presidente constitucional de la nación argentina. Las imágenes corresponden al acto celebrado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Música Buenas tardes para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un día muy importante, ¿eh? ¿El tiempo? Y acompañó el tiempo. A ver cómo está ahora. Este es el cielo de la ciudad de Buenos Aires. El tiempo está precioso. 25 grados la temperatura actual, con una sensación térmica un poquitín más baja, gracias al viento del noreste, 23 grados. Música Bueno, ¿y cómo se inició el día para Fernando de la Rúa? Muy tempranito, salía poco después de las 9 de la mañana, 9 y 18, de su domicilio particular, allí en la calle Uruguay, en el barrio de Recoleta. Había un vallado porque ya la prensa estaba desde muy tempranito, y también muchos vecinos, hay mucha gente que se acercó al lugar a saludar. Había dos nenas que desde mucho antes estaban esperando, que son vecinas, que viven en el mismo edificio. Tuvo hasta lluvia de papelitos y saludos, diálogos con los compañeros de los distintos medios que estaban allí trabajando. Y tuvo tiempo, se dio tiempo para saludar, en el Congreso ya estaba todo preparado, esperándolos. Y su chofer particular dijo, quiero llevarlo yo, y esto fue lo que él aceptó, ¿no? Con una custodia muy pequeña, que esto provocó hasta algún inconveniente en su traslado, ¿no? Que se atascó el tránsito y tuvo que demorar algunos minutos más. A pesar de que desde muy temprano, todas las calles que llevaban al Congreso y que rodean también la Plaza de Mayo, estaban cortadas. Algunas desde las 10 de la noche del día anterior, y otras desde las 8 y media de la mañana de hoy. Y bueno, es un vecino de ese barrio desde hace muchos años, ¿eh? El rector de la Rúa. Está ya acompañado por su edecán naval, y va a iniciar la marcha hacia el Parlamento, donde estaba reunida la Asamblea Legislativa. Y para los periodistas comenzaba un raíz, una maratón. Y con mucha fuerza de sobrellevar todos los inconvenientes que tiene realizar la tarea en estas circunstancias. Les decía que estaba reunida la Asamblea Legislativa, porque allí jura el Presidente y el Vice de la Nación Argentina. Yo, Fernando de la Rúa, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación, y observar, y hacer observar fielmente, la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden. Yo, Carlos Alberto Álvarez, juro por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Vicepresidente de la Nación, y observar, y hacer observar fielmente, la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden. Una vez que concluye la Asamblea Legislativa, viene el momento de traslado. Hacia la Plaza de Mayos, a la Casa de Gobierno. Hacia la Casa de Gobierno. Allí ya el Presidente Carlos Menem los estaba aguardando, porque había salido muy temprano, a las 8 de la mañana, desde la Quinta Presidencial de Olivos, en donde se despidió de toda la gente que trabajó. Y allí, bueno, es el momento en el que comienza el largo camino. Son pocas cuadras, ¿eh? Sí, pero parece... Sobre la Avenida de Mayo. Hablando por la gente, y además, este, utilizando auto abierto, ¿no? El auto está potable. Muchos periodistas que empezaron a caminar a la par del auto. La Avenida de Mayo que amaneció también en Manderada de Celeste y Blanco. Una temperatura ideal para... para ir así, ¿eh? Sí, 19 grados así en ese momento. Hay gente que también saltó a las vallas y se acercó. Ya eran las 11 de la mañana y 41 minutos después, el presidente saliente le ponía la banda presidencial y el bastón de mando le daba. Pero bueno, toda esta parte que tiene que ver con... con el colorido de la ceremonia, también es importante, ¿eh? Es el primer contacto que tiene el doctor Fernando de la Rúa después de haber jurado ante la Asamblea Legislativa. Ahí va ya por el contramano, en lo que es el tránsito habitual, por la Avenida de Mayo, hacia la Avenida 9 de Julio. Se le dio un poco el paso y entonces también la escolta presidencial, el ejército de Granados de Caballo, toma otra posición. Pero aunque hay gente que también pudo saltar las vallas y... Sí, porque no solamente los periodistas son los que están y la custodia la que está rodeando el auto. Pero todo tenemos también que mencionarlo, ¿no? Con absoluta tranquilidad, sin ningún inconveniente. Sufrió más los periodistas que aquellos que tienen que estar por ahí, por otro lado. Después necesitó el doctor Fernando de la Rúa estar unos minutos en una sala acondicionada para que se restableciera un poco. La sala pertenece a los ámbitos que tiene el jefe de gabinete. Claro, que va a ser ahora el despacho de su hermano, ¿no? Jorge de la Rúa. O eso o lo de Terráneo. Están ahí las oficinas que quedan a esa altura. Y se acerca a lo que hasta hace pocas horas era su despacho. Lo que establece la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y la lluvia de papelitos. Bueno, ahora, según aquel spot de la campaña presidencial, está a 100 pasos de la Casa de Gobierno. Y el carrillón también se suma al festejo. Un saludo. Del doctor Fernando de la Rúa. Un nuevo saludo, ¿eh? Está la esplanada. Soy de la avenida Rivadavia. El saludo a quienes le aplauden. Comienza. Bueno, y a las 11 y 41 era la ceremonia en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Un Salón Blanco con menos invitados que en otras oportunidades porque su estructura ha cedido y se tenía miedo de lo que hubiese podido pasar. Generalmente en esta ceremonia está súper poblada. Y dicen 450 personas pero suele haber muchas más. Y esta vez se limitó a 250 invitados. El momento en el que el doctor Carlos Menem le pasa el mando al doctor Fernando de la Rúa. El doctor Carlos Saúl Menem le coloca la banda al señor presidente de la nación doctor Don Fernando de la Rúa. El doctor Carlos Saúl Menem hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la nación al señor presidente de la nación doctor Don Fernando de la Rúa. Aplausos. 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 Aplausos.